¿Quién te está diciendo Medusa, Meepo? Sí, Medusa y Meepo también me paran diciendo Ya, vamos a ver Medusa La Medusa se muere de un hachazo de lax XD, ¿por qué dicen eso? ¡Uy! Tiene 120 de vida la Medusa ¿111? ¡120! ¿Por qué? Tiene 0 de fuerza ¿Pero por qué? No sé, y su tercera habilidad ¿Qué? Está activa Créate un enemigo y pégale Puede crear un hachazo O sea, tiene más mana, ¿no? No, no es que tenga más mana Y en nivel 1 tienes dos habilidades ¿Tiene dos habilidades de Belún? Claro, cuando tú inicias Cuando tú naces con Medusa Inmediatamente tienes el mana shield Y es pasivo No, pero ponte tu mouse en el escudo Para leerlo Espera, espera Damage permane a dos Damage ¡Ah, ya! Porque absorbe 98% Y el escudo es permanente Y el escudo es permanente Pero si el axe Pero a ver Medusa a nivel Uy, no jodas Pero Medusa no sé ¿Cómo crece en vida? O sea ¿Es nivel 6? Cómprate tarrasque A ver, cómprate tarrasque Solo para probar Ya, pues ahí te da vida ¿Qué es la forma perfecta de jugar? ¿Me usa? Ponte el nivel 13 Ponte el nivel 12 12, 12, 12, 12 Ponte el nivel 12, ¿ah? Ya, ahí está, está bien Ponte maxia primera Tercera Tercera. Ya listo. Ahora ponte ulti. Checa talento. Checa talento. No, está bien. No importa. Ponte ahí una... Power Threads. Ponte una... Una... Ponte una manta. Ponte una manta. Ponte una manta nomás. Una manta. Unos sticks. Sticks. Completos. Rafe Band. Ahí vas nomás. Ahora ponte... Criate un héroe enemigo. Criate un... Criate un... Un Storm Spirit. Ya. Cliquealo ahora este Storm. Ponte level 12, 13 también. Ya perfecto. Ahora ponte... Power Threads. Este Storm... Le vea todo. Le vea los poderes. Ya, ya. Perfecto. Ahora ponte Power Threads. Ponte Witchblade. Witchblade. ¿Cómo se llama la Witchblade? Con la A de inteligencia. Ahí, ahí, ahí. Está, ahí, ahí, ahí. Ahora ponte una... Una Sangue Calla. Para que esté fuerte, pues. Sangue Calla. Ahora ponte sticks completos y botella. Con B a la 12. 12 veces y chequeas y la mate. No. No te parece estúpido, ¿no? Pero... Pero... Ya ponte. Cliqueale entonces. Cliqueale. ¿Cómo? Espérate. Pero es level máximo. Ponte level 30. Está level 30 y no se murió. Quitale la manta. Quitale la manta a la 12. Ya, cliquealo con Axe. Ah, la chucha morada. Ah, la chucha morada. Chucha morada. Pero si tenía 450 de vida. No sé. 450 específicamente. Sí, sí. No le va. Uy, no. Es porque no estabas level 30, profesor, antes. No le veaste. Pero mira, 450. Y no muere, ¿ves? Wow, ¿por qué? Tuve que darle un golpecito. Ajá. Espérate. Un golpecito y muere. No sé por qué en 450 específicamente que tiene la medusa. Ajá. No muere. Puta, es que raro. Pero si tiene un poco menos, muere. Pero, ¿qué te parece? Una mierda. No te gusta que no tenga vida y tenga tanta agilidad. Sí. Y mana. Porque si alocina en contra de una M. Y no tiene oportunidad contra una M. Espérate una M. Espérate una M ahí, a ver. Ese minuto, pues, manta. Manta, BF, Power Threads. Ya está, ya. Y un Bacheron. No, un culo, me. Es un culo, ya. Es mucho, es mucho. Dale level 13. Esp 12. Yrdi. Malamos. No tiene oportunidad. No. Porque la medusa... Tenía más vida antes. Contra un Ix. Yrdi, güey. No, porque el anix te quema inteligencia Te queda mana de prender tu inteligencia Y Medusa no tiene tanta inteligencia Si tiene un culo, ¿con qué hablas? Si tiene ¿Cuánto tiene? 80, P Pero también tiene buena cantidad de agilidad Lo que no tiene es fuerza Pero, ¿qué tiene que ver? Ah, prueba, P, prueba El que sí le saca la mierda es el OD Porque el OD te come También Te come cantidad de mana Perfecto A ver 300 de mana ¿Y la anix te quema? Un culo, güey Mucho más que 300, creo Pero tiene que estar libre máximo Ahí está No es mucho No fue mucho Ha cambiado sus habilidades Ahora es manflare Verdad Chelsea y Parimatch presentan Fuerte Rápido Y furioso Ellos están listos para salir al campo Y lucirse de una forma excelente Haz tu movida Apoya a tu equipo favorito Comparen match Es lo mismo Eso es más chévere Pero no tiene mana ¿No le cuesta No le cuesta mana La segunda A la nix Chécale No, no si le cuesta Es que estás en modo libre No Ahí está Mi punto es Que la habilidad Te hacía daño Dependiendo tu mana Ya no Si no tienes mana Si no tienes mana No te hace daño Pero nix te sigue haciendo daño A pesar de que no tengas mana Mira No tienes mana No tienes mana Es cierto Y te hace daño ¿Por qué no tienes niña? Porque es una medusa O sea, esto te hace Daño Dependiendo de la inteligencia La medusa me murió Ya Olvídate de la medusa No sirve Ni siquiera era fuerte Buena pregunta No lo sé Me confirman por interno Nomás Pero no me dijeron la razón Dicen por el Mega Mepo ¿El Mega Mepo? ¿Dónde es el Mega Mepo? Dijo el R01 Hoy no Si hay un Mega Mepo Sí El Mega Mepo Como si fuera el Mega El Mega Mepo Es el Centro Ya hay como un poco El Mega Mepo Pero dicen para que saquen Para la DUSA Para la DUSA Sácate Hagan y mover ¿Quién fue el Magri Que dijo para sacarle Agni a la DUSA? ¿Qué va a que? Lo mismo te tonifico Sí, sí, no entiendo Esta gente que está en drogas Pero como un poco Ah, a mí a mí A mí a mí ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? No sé Se junta en todos Le clica Le clica Al agua Que tiene dos Al agua Que tiene dos Dos marcados Dos No, no, no No, no, no Hazle clic al ulti Ahora Ahí, espera, espera No, no, no 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 Lanzas Mepos No, 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 no Es como Alvis ¿Has visto el Power Rangers? Claro Alba así es el Mega Meepo No seas pendejo Y puede crecer más O sea, el Shard es su Agni mantiva, checa Pero cuando lo lanzas, ¿qué pasa? Despega, pez La Inba Ah, muy Inba Uau ¿Sí?